Simplificaremos, en la parte de arriba tenemos raíz cuarta de 16, ¿a qué será igual? A ver, ¿qué número multiplicado por sí mismo 4 veces resulta de 16? El número 2, ¿verdad? Porque si lo multiplicamos 4 veces, 2 por 2, 4, por 2, 8 y por 2, 16. ¿Con qué número salió? Con el número 2. Vamos debajo, raíz cúbica de 27. A ver, vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces salga 27. A ver, probemos con el número 4. 3 veces. 4 por 4, 16 y por 4, 64. No salió 27, así que se pasó. Probamos con el 3. 3 por 3, 9 y por 3, 27. Ahora sí, ¿con qué número salió? Con el 3. Ahora por acá, raíz quinta de 32. Vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo 5 veces me dé 32. A ver, probemos con el número 2. A ver, vamos a multiplicarlo 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Salió, ¿con qué número? Con el número 2. Colocamos por acá. Con paréntesis porque es multiplicación. Mitad y mitad, ¿verdad? Como abajo hay multiplicación, podemos simplificar sin ningún problema. Mitad de 2 es 1, mitad de 2 es 1. ¿Qué quedó arriba? 1. ¿Qué quedó abajo? 3 por 1, que es 3. Y esta sería la respuesta final. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.